Ok, este video es totalmente improvisado, o sea, realmente no sé ni qué título ponerle, ni, o sea, nada Pero algo que sí tengo en claro es que serán 30 minutos Oh yeah! Y como escucharon, 30 minutos 30, 30, 30, 30 minutos Ey, ey, fue cerca, fue cerca Ok, ¿por qué 30 minutos? Porque se me ocurrió la gran idea en donde solamente tengo 30 minutos Para dejarme llevar por el hermoso internet En otras palabras, básicamente tengo 30 minutos para hacer cualquier cosa en internet O sea, puedo ver videos, jugar juegos, lo que sea No, pero en serio, estaba aburrido anoche en mi cama Y dije, mañana tengo ganas de grabar un video Pero no se me ocurría nada Entonces me puse a ver videos y como siempre termino en videos super raros Como por ejemplo, tortugas apareándose con cobras en celo Semiacuáticas sobre una ballena nuclear nunca antes vista en este planeta Casualmente en España ¡Arriba España! Bueno, hasta ahora sí, en resumen Ahora estoy aburrido Tengo 30 minutos para poder desaburrirme y hacer cualquier cosa en internet para lograrlo Así que, contador, empecemos Ok, el tiempo corre Mi nivel de aburrimiento está acá Para empezar, algo clásico, ¿no? Voy a poner mi nombre en el buscador de YouTube Pedrito BM Vamos a ver qué sale Vamos a filtros Fecha de subida A ver qué es lo que la gente sube de mí Digo Pedrito No, 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 no No, 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 no No de nuevo No de nuevo Otra vez Otra vez Digo Pedrito BM mil veces Y hay un, un, un není Al, igual, igual Alta miniatura, eh Para tener, no sé, 7 años Alta miniatura Diciendo Pedrito BM mil veces Sí, mil veces Sí, 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 como escucharon Ya entendimos, flaco Ya entendimos No, eh, bueno, nada Sí, vamos a... Analicemos No, bueno, nada Sí Bueno, vamos al grano A ver, vamos a ver si es verdad que dijo mil veces Sí lo dijo Sí lo dijo No me jodas Miren, miren, miren la descripción del video Tiempos Al minuto 1, 15 Arrancaba Al minuto 1, 23 10 veces 2, 29, 100 3, 42, 200 10, 46, 900 12, 0, 9, 1000 Pedrito BM Pedrito BM Pedrito Bueno, Nitrox, aunque sea vos sí lo cumpliste No como las otras personas que vimos en mis videos anteriores Que era cualquier cosa Pedrito 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 Así que te ganaste mi like Y mi suscribirse Oh, oh, oh ¿Cuántas veces se tapa la boca Pedrito BM? O sea, yo realmente O sea ¿Qué les pasa en la cabeza? Esto me hace acordar al meme de What's from in your hair? What is going on inside their head? Charango, charango, charango ¿Quién es Pedrito BM? Tu, Tuto Pro XD No, no O sea Imagínense que vos estás navegando por las aguas profundas de YouTube Y encontrás un canal que te llama la atención En este caso Tuto Pro XD Y decís Apa, parece un buen video Y cuando entras El video empieza así No, no Oh, shit Tuto Pro XD ¿Quién es Pedrito BM? Hoy vamos a hablar un tema de Ok, son Basta, sigamos Ok, bueno Te dejo mi like Porque pusiste mi nombre en el título Y me suscribo Porque pareces buena gente Así que Te quiero Uy Ya fue Recopile todas las explosiones de los videos de Pedrito BM No me jodas No me jodas No puede ser No puede ser No, no, no Estamos ante la presencia de una obra maestra Encima se me acaba de ocurrir alta idea para un video Bueno, basta, basta Vamos a dejar de buscar videos con mi nombre Y vamos a buscar algo que siempre busco cuando estoy en la cama sin poder dormirme Que son los negros yankees bailando Ay, ¿por qué le decís negro, racista? Yo amo a los negros yankees Los amo Dios, no, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los amo tanto? O sea, desde que subí el video de Pedrito el caballo Perdón, perdón Ahora sí Literal, desde que subí ese video Un montón de gente se interesó por los bailes que hice Que si me pongo a pensar son todos sacados de este tipo de video Y como vi que a mucha gente le encantaron y le interesó mucho el tema de esos bailes Y de la música que puse en el video Que también es este tipo de música Hoy les voy a enseñar un poquito de las tendencias estadounidenses O sea, porque yo soy más seguidor de las tendencias de afuera De Estados Unidos principalmente Que las de mi propio país O sea, por ejemplo, en Argentina ahora está esto de Traeme la copa, Messi Traeme la copa, Messi Traeme la copa Y en Estados Unidos está, por ejemplo El Billy Bones No, y realmente, o sea Los amo, literalmente los amo O sea, si yo pudiera ¡Ay, Dios! Me haría miedo de todos negros, básicamente O sea, me encanta la música que escuchan Me encanta la manera de hablar, de expresarse O sea, son toda una cultura Hasta la manera de vestirse es como ¡Ah! Si yo ahora estuviera viviendo en Estados Unidos Sería este chico Bueno, este chico en Estados Unidos Es conocido como el chico de la mochila De Backpack Kid Que aunque algunos digan que no lo conocen En realidad, sí lo conocen Porque este chico fue el que inventó esto Y sí, el que lo inventó Fue él Fue él Pero bueno, este chico Aparte de hacerse conocido por el baile Se hizo conocido también Así como lo ven Flaquito y todo Por meterse mucho en la cultura De los negros yankees Y que les salga mal Vive rodeado de negros yankees Y él intenta hacer esos bailes Pero los exagera de una manera Que es como que En vez de hacer así Hace Pero igual Últimamente Se están marcando unos pasitos Que O sea Para que vean de lo que habla Ven, ven, ven Ven como hace Dios, miren como se mueve Por Dios Es que o sea Miren, miren Vamos a analizar Miren por Dios Como se viste Miren esa remera ¿Vos te pondrías esa remera? ¿Te pondrías esa remera Estando en Argentina? ¿Te pondrías ese jean? Miren lo que es ese jean Acá no Porque acá no es normal Está como No sé, es raro Pero allá es como que No, no, no Tienen un flow Tienen un fucking flow Por ejemplo El que más me gusta como baila Es este que tiene la remera dividida Miren lo que hace No, no, no Entonces bueno Están como en una ronda Cada uno tiene unos 20 30 segundos Para improvisar algún baile Y para ver Quien lo hace mejor Y bueno Al último le toca Al niño de la mochila No, no, no Realmente amo Esa cultura La amo La amo La amo La amo Bueno, basta de Fangirlear un ratito Y vamos a ver Que otras cosas nos encontramos Volviendo a lo de las tendencias Yankees Yo soy un chico que Soy fan de las sneakers De las zapatillas Este video se está tratando Más de mis gustos Que de otra cosa Bueno, como decía Soy fan de las sneakers De las zapatillas Colección por así decirlo Que son por ejemplo Esta La Yeezy La otra Yeezy La otra Yeezy Las Human Las Valenciaga Y bueno, nada Quería que sepan eso Y bueno, de a poquito Voy armando mi colección ¡Bam! Miren, miren Hermosas Hermosas lo que son Estas fucking zapatillas Gracias Chicos Este video Es el video más random Que grabé en mi vida Podría llegar a decir Que supera el del caballo O sea, no entiendo Qué estoy haciendo Bueno, a ver Vamos a jugar A este juego Que acabo de encontrar No sé ni cómo lo encontré Sinceramente Se llama Soms Royale Que supuestamente es como Un Fortnite Pero Puntoio Se acuerdan los juegos ¡Aaah! ¡Dale! Ok, Soms Royale Plasher Ñarniopolis Solo, duo, squad Solo A ver cómo mierda Se juega esto Les juro que es la primera vez Que lo juego, ¿eh? ¿Cuál agarro? M from map Space to deploy Me van a caer a piña Me van a caer a piña ¡Auxilio! ¿A qué arma? ¿Cómo agarro esto, blado? ¡Aaah! ¡Me pega, boludo! ¿Cómo agarro el arma, hermano? ¿Cómo agarro la puta arma, boludo? Mirá, ahí hay armas ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Oh, lo maté! Tengo un semisiles No me jodas Está buenísimo esto ¡Oh! Están apretando, boludo ¡Mate otro! ¡Mate otro! ¡What the fuck! ¿Qué estoy jugando, hermano? Le pegue, le pegue, le pegue Misil, misil ¿Qué estoy jugando, hermano? No, man Está buenísimo este puto juego 30 men Llevo a ganar la puta primer partida Que juego en mi vida Y ya está Me declaro líder supremo Del master house Encima estoy jugando parado Y con el mouse reabajo Miren, tiene mapa y todo ¡Toma! ¡Noooo! ¡Ninja! ¡Ninja! ¿Ninja me mató? No, 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 jodas Pará, pará, pará Jodeme que ninja está jugando a esto No me jodas 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 Ya tengo el título para el video Ninja, pelotudo Ninja Ah, no, no No, no, no Está jugando al Fortnite Del pelotudo El comercial japonés Más raro del mundo ¡Ninja! Les quiero mostrar rápido una canción Y me voy Y me, y me Les prometo que me voy Les juro por la santa biblia que me voy Escuchen Escuchen Este tema y que encontré Dios santo ¡Auxilia!